Oigan, todos los fans recuerdan las películas de Don José José, además de su excepcional trabajo en la música, también actuó, bueno, más o menos, ¿no? ¿Habrá algún homenaje por parte de la Asociación Nacional de Actores al príncipe de la canción? Jesús Ochoa, secretario general de Landa, no responde. Ante la repentina muerte de José José, varios han sido los homenajes que ha recibido el cantante. A su paso por la pantalla grande, formó parte importante de un sinfín de películas, donde dio muestra de su capacidad histriónica. Ante esto le preguntamos a Jesús Ochoa, el secretario general de la ANDA, si planea hacerle algo en su memoria. Depende de la familia, eso depende de la familia, no de nosotros, no nada más porque sí podemos usar su nombre para hacer algo, no, no, no. Debe de seguir los protocolos necesarios. ¿Se comunicaron con la ANDA, José Joel, Marisol? No, no, no podemos decidir nosotros, si la familia se pone en contacto con nosotros, desde luego que veremos la posibilidad de llevarlo a cabo. Se lo merece, de que se lo merece, se lo merece. Por otro lado comentó, que debido a un litigio con la casa del actor, desconoce la situación de salud de Wanda Ceux. Toda esa cuestión la resuelve Prohibición Social, es al que le corresponde dar los informes con respecto a eso. Todavía es difícil la relación con casa del actor y verdaderamente nosotros no nos llega la información como debe de ser de allá, porque todavía estamos en un litigio. Entonces, en ese sentido no es tan fácil, pero qué bueno que pudo entrar a casa el actor, qué bueno que la atendieron, pues, sufrió otro infarto. Y confesó que las demandas contra la casa de retiro seguirán. De acuerdo a lo que marca la ley, en ese sentido vamos, pues, hay, son varias las demandas atendidas, estamos contestando nosotros y, bueno, ya se ganó la de inmatriculación de bienes. Parece que ahora salió otra con respecto a las facturas y todo esto que, o la parte que no se ha pagado, que dicen, pero, pues, nosotros no podemos pagar si no hay factura. Yo no puedo dar dinero si no entra una factura, o sea, no se puede. Bueno, no, yo la ando. El actor fue el encargado de entregar medallas a varios compañeros del medio artístico la noche de ayer en el teatro Jorge Negrete. Soy Amar Argueta, siguen, sale el sol. Ya lo pasó. Pues, mira, ahora lo veo muy tranquilo a Jesús Ochoa, porque ya ven que luego andaba alteradito con la prensa. Entonces, ahora tranquilo y dice que, pues, tiene razón, que depende de la familia. Pero me sorprendió mucho esta mañana una foto que vi con Arleth Pacheco y Marisol. O sea, que ya andan viendo, estaban en la AMDI, ya están viendo la cuestión de regalías, a ver qué está pasando con las regalías de su padre, de las películas o de lo que haya generado. Porque Marisol ayer me decía que desconoce, como todas las situaciones que tenían que ver con su padre, porque ellos no estaban al pendiente de todo el camino del dinero o de todo lo que generaba. Y se ve que ahora están dando pasos firmes para hacer una averiguación completa de lo que hay para ver qué se puede pelear. Es que, ¿cómo podían estar cercanos si no los dejaban ni siquiera verlo? Exacto. No, pero además, si nosotros estamos confundidos sobre que brinca Sergio Mayer por un lado y entonces Sarita que tiene propiedades y entonces Monique que se quedó con lo de la serie. Si nosotros estamos confundidos, imagínate Marisol y José Joel, que nadie les dice nada. Si no les decían dónde estaba el cuerpo de su padre, les van a estar diciendo qué es lo que pasa con las regalías. Exacto, entonces ahorita están haciendo toda la averiguación para proceder legalmente. En unos aspectos ya han procedido legalmente, pero lo que buscan es que se haga justicia. Porque además son sus hijos, tienen derecho. Son tres hijos, ¿no? O sea, tres hijos y una viuda. O sea, tiene que ser entre cuatro si es que algo queda, ¿no? O sea, si tiene algo, entiendo yo o pienso yo, a lo mejor estoy en un error, entre cuatro. Oigan, y Sergio Mayer ya, ahora sí ya habló, o sea, ya no mandó a trabajar a la prensa, ya dijo si tiene que ver o no tiene que ver con las regalías de José, José. Con esto y mucho más, regresamos. Ya comenzamos, es Sale el Sol, bienvenidos. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.